Oh, pero mira que bien, ¿alguien se acuerda del caso Baninter? Resulta que el empresario Ramón Báez Figueroa, quien fuera expresidente de esta infame entidad y en el pasado se le condenó a 10 años de prisión, ha decidido tomar acciones legales en contra del proceso de liquidación del Banco Intercontinental. Lo que llama la atención es la lista de empresarios involucrados y en especial una figura como José Antonio Najri. Dicen que este señor se liquidó con más de 80 millones de dólares. Báez Figueroa cuestiona la transición de la propiedad de Delta Comercial de Baninter al grupo Najri. Esperamos que el tridente de la justicia, Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho, hagan sus debidas diligencias. ¡Viene Bobo!